Yo sé que me di, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti Pagando en el denso mar de la paz, se trae, la espalda al infinito Me puedes matar, me puedes dejar, pero nunca tendrás que te deje de amar. Salas, guerrillas y otra mitad, y espíritu gemelo. Paula, no me olvides, Paula, para siempre Paula en el alma. Perfiere tu mirada, tu sonrisa dulce, y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sé que te perdí cuando resbalé, pero nunca jamás te dejaré de amar. Sabes que eres mi otra mitad, y espíritu gemelo. Paula, no me olvides, Paula, para siempre Paula en el alma. Perfiere tu mirada, tus sonrisas dulce, y tu cuerpo al despertar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Matem Steam with joy ¿Dónde vas? ¡Dónde vas? Enxton donde vas. ¿Dónde vas? Cr傷 de agua. ¿Dónde vas? spentad地 Take care, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video.